Hoy es un día de sol, me siento bien, hay muchas cosas que yo puedo hacer, oh, si tú quieres, hazlas también. Pues hay un mundo muy grande que espera por ti, por mí. Mira a tu alrededor y que verás, en cada esquina nada es igual, oh, no hay más lugares para estar, oh, si, pues es un mundo muy grande que espera por ti, por mí. Camino a Isla Verde. Era temprano en la mañana, y Pip, Quack y Petty Roja intentaban pensar en una nueva aventura. Me estoy pensando demasiado, además no hay nada nuevo que podamos hacer, lo hemos hecho todo, ¿cierto? ¿Sabes, Quack? Por primera vez tienes razón, el parque, la presa, el basurero, el bosque, hemos explorado todo el mundo. Bien, como no tenemos más aventuras, creo que iré a Isla Verde a descansar, ya saben. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¿Isla Verde? No hemos ido allá, Petty Roja. Tienes razón, lo olvidé. Aún tenemos una nueva aventura. Es un lugar increíble, les aseguro, pero no pueden ir, es muy triste. Bueno, chicos, me voy, adiós. Así que, nos vemos. ¡Espera! ¿Qué? Tienes que ayudarnos a llegar allá. ¿Pero cómo? No pueden nadar, lo recuerdan ni volar. No hay forma de que ustedes lleguen a Isla Verde, Petty Roja, lo siento, lo siento mucho, 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 mucho. ¡Puedes llevarnos! Quack quería ayudar a sus amigos, y realmente lo hizo. Está bien, este es un trabajo que necesita de una precisión absoluta y de sincronización, así que cuando digan salten, ustedes simplemente... ¡Ah, sí, sí! ¡No te tengo a tu fe! ¡Es el salto al templo! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua, agua! Mejor. Bueno, eso lo resuelve todo, supongo. No, no puedo llevarlos a los dos. ¡Qué lástima! ¿Por qué no llevas a uno de nosotros ahora y luego regresas por el otro? ¡Es una gran idea! ¿Quién puede ir primero? Porque fue el de la idea. A menos... A menos que no creas ser lo suficientemente fuerte. ¿Yo? ¿Fuerte? Puedo nadar por siempre, incluso más, me parece... ¡Salta, Pip! ¡Aquí vamos! ¡Adiós, Petit Roja! ¡Nos vemos en Isla Verde! ¡Adiós, Pip! ¡Adiós, Guac! Fue un largo viaje, pero emocionante. Pip tenía miles de preguntas. ¿Hay muchas aves en Isla Verde? ¿Hay insectos? ¿Te vuelves verde cuando llegas? ¿Por qué no la llaman Isla Azul? ¿Por qué no la llaman Césped Verde? Y la Isla del Árbol Capé y Verde. ¡Oh, bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Aquí es! ¡Ya puedes desembarcar! ¡Bien! ¡Regresaré! ¡Pronto! ¡Isla Verde! Mientras Pip hacía historia como el primer pollito en llegar a Isla Verde, Petit Roja esperaba pacientemente su transporte. ¿Dónde está ese pato? Ya debería estar aquí. ¡Ahí estás! ¿Estás bien? ¿Te ves un poco cansado? ¿Cansado? Pobre mía, soy un pato en los patos nunca. Se cansan nunca. Te saltan. ¡Bien! Y así, una vez más, Guac chapoteó a Isla Verde. Petit Roja no tenía ninguna pregunta que hacer, pero tenía una canción. Isla Verde, no puedo esperar, a ver la isla llamada Verde, va a ser muy genial, oh, no puedo esperar.